Sancocho 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 Un sancocho bien sabroso, con cuidado bien fricar Si el sancocho es peco fresco, con primero a cocinar Como un molluca y aullaba con su poquito de sal Y la bananita verde que no debe de faltar Y la bananita verde que no debe de faltar Cuando estés en la candela, no te olvides de agregar Aquí cebollín y ajo, que es su sabor peculiar Cuando estés en la candela, no te olvides de agregar Aquí cebollín y ajo, que es su sabor peculiar Y al ver amigo mío, a la verdura plantar Dejas el peco fresco y limón sin preparar Y la botellita de ron, que no debe de faltar Y la botellita de ron, que no debe de faltar Y la botellita de ron, que no debe de faltar Y la botellita de ron, que no debe de faltar Y la botellita de ron, que no debe de faltar Y la botellita de ron, que no debe de faltar Gracias.